Parecería que ahora estamos tomando los tiempos como tiene que ser y estamos teniendo más solviencia defensiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo importante es que hemos tenido una semana con partidos difíciles donde hemos salido, digamos, de la Copa con lo que pretendíamos y del campeonato tal vez podíamos haber logrado la victoria independiente y la victoria hoy. Sí, Carlos, aquí, ¿cómo lo vio Federico Bravo en su primer partido en la bombonera como titular? Bien, bien, ya lo había hecho el domingo, donde tuvo que jugar un partido atípico dado que al haber jugado casi arriba de 80 minutos con un jugador de menos por su debut, le costó un poco, pero hoy lo vi mucho más tranquilo, más sereno con la pelota, recuperando cuando tenía que recuperar, siempre bien ubicado, es un chico que tiene un lindo futuro. Carlos, Fabio Vallejo para Radio Continental y para Canal 26. ¿Esta conformidad que usted está marcando, lo nota a nivel colectivo, pero también en lo individual, en su boca? Todos los jugadores están levantando su nivel y al levantar todos los jugadores el nivel de ellos se levanta colectivamente, entonces la producción del equipo siempre va a ser mejor. Yo sé que siempre hay muchas cosas para mejorar, pero a mí lo que me da satisfacción es que era una semana difícil, tuvimos producciones correctas. Carlos, Hugo Hernández, Boca con la pasión de Mar del Plata y 106.D, Tandil, ¿no crees que el secreto hoy estuvo, que Boca tuvo un medio campo combativo y eso ayudó a la defensa a estar más segura y más completa que otros partidos? Digamos que hoy fue combativo por ahí nomás, porque si uno se pone a pensar, está bien que son primeros buenos jugadores, como es Fernández, como es Erviti, como es Riquelme, Bravo es más recuperador, pero es un chico que jugaba su segundo partido, entonces era más un medio campo que generaba fútbol, como fue el caso, después cuando salió Erviti también con Sánchez Miño, seguimos en esa misma actitud y lo importante es que Boca manejó el partido la mayor parte del tiempo. Carlos, acá, Fabián Bartelloni para Radio 9. Te tocó verlo desde un lugar distinto el partido hoy, ¿te sentiste raro? ¿Viste algunas cosas que a nivel del banco de suplente no se ven en el equipo? Seguro que sí, cuando uno está ahí arriba, las distancias no son iguales, las acciones que uno ve, las ve diferente a cuando uno está atrás del piso, pero prefiero estar en el campo de juego, es más lindo. Carlos, estamos en vivo para Deporte de Noticias, Guillermo Barros Esqueloto siempre dice que usted ha sido el técnico que más le dejó y del cual más aprendió. ¿Ven los equipos de Guillermo algunas cosas suyas? Sí, y la actitud de ellos, digamos, salvando hoy que tal vez no tuvieron una actitud de, no, actitud, tal vez Boca hoy jugó mejor que ellos y por eso tuvo más protagonismo, pero los equipos que, tanto el del año pasado como el de este año, es un equipo que siempre trata de ser protagonista, ser ofensivo, es un equipo serio, bien parado siempre tácticamente como tiene que ser, es difícil de entrarles y está haciendo un trabajo muy lindo porque la verdad que en su primer año como director técnico, haber llevado la anuncia arriba el año pasado y perder al final el campeonato y este año estar primero, la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno. Carlos Camilo Requelme para Impacto, la Deportiva de Córdoba y Cadena Melodías. Preguntarte por Walter Erviti, que hoy se retiró enojado, molesto, golpeando las butacas. ¿Cómo analizás el rendimiento del volante? Ah, no sabía, no lo vi de allá. Tal vez le molestaban las butacas. No, yo lo vi bien, lo que pasa es que Walter jugó el otro día y yo no quiero llevar a los jugadores a un Estado que corramos el riesgo con todos los problemas que estamos teniendo físicos que se me lesionen. Entonces, como muchos se preguntaban por qué no jugaba Somoza, Somoza hizo un muy buen partido el miércoles. Entonces, preferí guardarlo por la simple razón que yo no tengo un volante defensivo para jugar en Toluca. Está lesionado Rodríguez, está lesionado Herbes, el que podría llegar a jugar como volante defensivo Ledesma también está desgarrado. Quiere decir que yo tengo que cuidar a los jugadores antes que nada. Y a Walter salió por la simple razón de que ya había jugado lo suficiente después de haber jugado un partido muy importante el miércoles.